Preparándose, partieron en la delantera, Odemars, en el segundo por fuera queda Tarde Naranjuez, pasó al primer lugar en la curva de los 900, en el segundo por fuera queda Best Company, tercero Alec, cuarto Arjacán, quinto Odemars, sexto B. Royer, séptimo silencio Total, octavo Anuel, en la última ubicación, Ashley Wilke entrando a tierra derecha Best Company por el centro en la delantera, segundo Tarde Naranjuez, tercero Aljacán Cuarto Alec, quinto por los palos, Odemars en los 400, en el sexto B. Royer, séptimo Anuel Por los palos, pasaron los 400, penúltimo Ashley Wilke, último silencio total A corta distancia por los palos, Odemars pasa al primer lugar, segundo Tarde Naranjuez, tercero Alec, cuarto por fuera, Best Company, quinto más abierto, Aljacán, 200 metros finales Y Tarde Naranjuez, mantiene el primer lugar, cuerpo y medio de ventaja, segundo por los palos Odemars, tercero, Best Company, cuarto Alec, quinto por fuera, Aljacán, mantiene la delantera Tarde Naranjuez, segundo Best Company, este sigue acortando distancia, mantiene el primer lugar Tarde Naranjuez y gana Tarde Naranjuez a Best Company, tercero queda Alec, cuarto Venta el día de choviada Anuel, después viene en Big Royal Odemars, Ashley Wilkes, Aljacán en la última ubicación, silencio total Noveno compromiso de la jornada, Tarde Naranjuez, con José Villablanca, la sede del Estudio Alvidal y el dividendo de 18 y 70, segundo el 7 Best Company, pagando 3 pesos, luego el número 4, Jalek, con dividendo de 10 pesos y 90 centavos, esperamos el orden oficial ¡Gracias! ¡Gracias! Novena carrera, primero el 3, Tarde Naranjuez, segundo el 7, Best Company, tercero el 4, Jalek, Odemars, cuarto el 1, Anuel, quinto el 5, Virro ya Tarde Naranjuez pasó a primer lugar en la curva de los 900, ganada por medio cuerpo El segundo por fuera queda, el tercero a medio cuerpo El cuarto a medio cuerpo también El tiempo, minuto 9 segundos, 18 centésimas Ashley Wilkes entrando a tierra derecha Best Company por el centro en la delantera, segundo Tarde Naranjuez, tercero Aljacán, cuarto Alec, quinto por los palos, Odemar en los 400 En el sexto, Virroyal, séptimo, Anuel por los palos, pasaron los 400 Penúltimo, Ashley Wilkes, último silencio total A corta distancia por los palos, Odemar pasa a primer lugar Segundo, Tarde Naranjuez, tercero Alec, cuarto por fuera Best Company, quinto más abierto, Aljacán, 200 metros finales Y Tarde Naranjuez mantiene el primer lugar, cuerpo y medio de ventaja Segundo, por los palos, Odemar, tercero Best Company, cuarto Alec, quinto por fuera Aljacán, mantiene la delantera, Tarde Naranjuez, segundo Best Company Este sigue acortando distancia, mantiene el primer lugar, Tarde Naranjuez Y gana Tarde Naranjuez a Best Company, tercero queda Alec, cuarto Entra el día, Chobiada, Anuel, después viene en Virroyal En esta, la novena carrera central, dado reclamo a primer lugar